hey muy buenas a todos si te gusta mi contenido suscríbete activa la campanita y sigamos con el vídeo hey muy buenas a todos aquí miguel gonzález doy un nuevo vídeo para el canal y bueno chicos hoy estamos en el episodio número 6 si no más me equivoco de pokemon edición blanca y bueno chicos sólo hoy seguimos a lo que dejamos en el episodio anterior que llegamos a bueno que fuimos conseguimos un nuevo pokemon y pues ya pasamos todo lo que sería de todo para el gimnasio y pues no tocaba pedía corta como era anterior del gimnasio no toca pedía contra el tipo de agua o sea que vamos a comenzar tiene suerte de poder combate contra el más fuerte de los tres lo que va el chico vamos a tener nuestra primera batalla iniciando el episodio que se llama maíz quien no tocó maíz o sea solamente contra el no tocó ok manda a digipú ok voy a mandar tepi si no más me equivoco 6 ok si fue el primero que mandé en que sería tepi porque vamos a usar lo que sería para canje ya que pues el fuego no le hace mucho daño sencillamente avivar se mete eso no sé qué sin que hacer lo que sube la fuerza el ataque especial o que sí ya veo tiene que ser lo que vamos a usar unas cuas vamos a intentar decir lo vamos a vencer lo que sería este si le hicimos más daño uso modico que me hizo un golpe crítico vamos a usar todas cuas para más rápido intentar acabar con él o sea tengo que vencer y jipú y vamos con otro póker voy a cambiar a lo que sería gatito para qué como se llama el gatito para que use ayuda y pues haga un poco más de bueno alguno de los póker donde ayude y no muera tempi sinceramente ok vamos gatito espero que no mueras en esta batalla si se mete toca un papo de mero voy a ok papón no sé simplemente como eso se hace parece que tenemos nosotros de tipo natural ok chicos creo que de este tipo de agua fuego y planta ok uso látigo sepa ok vale no requite mucho fue muy eficaz pero no le quite mucho voy a usar otra vez ayuda uso avivar ok lo que va a hacer en atacar una fue un fuerte ataque sinceramente ok vamos a lo que voy a tener que invocar a fuerza a lo que sería a tempi que les lleva todo el ataque sinceramente para que no mueva gatito o sea que pues bueno vamos a cambiar a tempi espero que bueno vamos dicen se va debilita pero bueno vamos a intentar a ver si lo vamos a ganar esta batalla se mete a quieta como se lo dije me iba a terminar acabando pero bueno vamos a usar pasaje vamos a intentar vencerlo en su propio campo ok vamos a usar lo que sería el látigo sepa uso avivar otra vez no tengo lo de debilidad solamente aquí no tengo lo de debilidad nomados y no debilidad a lo que sería a tempi ok debajamos vamos a tratar el látigo sepa vamos a intentar acabado ok vamos a intentar aguantar y aguantó ok vamos a usar otra vez el látigo sepa ok y lo debilitamos chicos o sea fue un golpe crítico y debilitamos pasaje y recibió ciento y gatito dos ciento tres gatitos subió al nivel nueve vale lo he dicho que si va a subir a subir al nivel simplemente me has ganado no puedo creer que haya pedido ok mi 680 porque monedas ganamos por vencer la batalla en que y me vas a llegar a la liga porque un montón de esta medalla ok vale chicos nuestra primera medalla chicos estará apareciendo está la obede hay o qué chico vamos a ver lo que sería aquí y ponemos nuestra primera medalla chicos una de ocho medallas porque ya hemos recibido la de tío haya novedo que la medalla tío se prueba de la fuerza de entrenamiento pokemon con ella todos los pokemon de hasta el nivel 20 incluso lo que has recibido de otras personas te obedecerán toma esto también lo que recibimos de mt 80 que sería avivar lo que dice para subir lo que sería aumentar el ataque y el ataque especial por cierto puedes usar la mente cuantas veces quieras ok vale chicos ganemos nuestra primera medalla chicos de la de este pokemon de ishombranca y ahora lo que si no me equivoco lo que hay aquí hay alguien no sé quién es yo y me llamo la profesa encima me ha pedido que te dé una cosa ven conmigo un momento ok ya ni vi cómo se llama precisamente vamos y pues bueno vamos a ir aquí que vas a buscar todos los pokemon de t sería genial la secadera están por aquí ok vale chico vamos a seguir a mi habitación está junto aquí arriba venga sube por favor ok chicos subimos acá arriba y no sé que no permítanme que me presente de nuevo me llamo orisa y como puedes ver soy investigadora por cierto estoy estudiando a 12 tener porque una profesora encima y yo somos amigas de la universidad así que me ha pedido así que me ha pedido que te eche una mano ok vay chico de la vez se metaba pero bueno dicho la cual como muestra de apoyo te voy a dar esta m o aquí tienes ok y tenemos la m o que tengo corte es en el que necesitaba sólo vamos a dar nuestro poco monte tipo planta ok hay movimiento que lo porque no puede usar incluso cuando no están luchando de tal vez que tiene escote y con ella podrás escutar algo desnagado puede hacer que tu pokemon no aprenden además a dos m o como la mt puedes pueden ser a la barita se aplicando te gustarás cuantas veces quieras a que es una maravilla la única la única pega es que una vez que tus pokemon ya aprendió la una m o de será muy difícil mirar a esto podría pedirte un favor aquí cerca de ciudades hay un lugar llamado zoa de los sueños allí se encuentra un poco un poco común una que desprende un gas llamado humo muy bien pues bien necesito ese gas con el tendemos ascenso así con esa del juego y así podrás unir un montón de datos sobre el sobre los eterna de poco lo que iba de chicos de todo tengo que es le vamos a dar lo que sería la habilidad el m o a lo que sería nuestro pokemon ok y aquí está corte usa ok m o activado eso quiero enseñar a lo que sería panchaje sinceramente el gatito no porque el gatito solamente que no vamos a sustituir un ataque que sería malicioso o sea ese casi nunca lo uso de malicioso o sea que el pasaje al vídeo malicioso y aprendió a nuestro corte ok vais chicos ahora vamos a ir a lo que sería como se llama a lo que sería el centro pokemon para jugar nuestro pokemon para y allá donde nos mandaron que sería otra vez regresa donde nos debo nuestro pokemon que había no sé si se acuerdan del episodio había un nabo ahí o sea que vamos a tener que cortado y entrar o sea precisamente eso es lo que quería hacer especialmente desde la primera vez que fui quería entrar pero como sabrán no tenía la habilidad de corte y pues no podía pero en fin ya ahorita ya lo puedo cortar sinceramente y pues ya vamos a vamos a ir y pues vamos a cortar lo que sería este arrodito ok ok panchaje va a usar flota ok chicos ok vale lo cortamos y llega lo que sería ver Miguel también estás buscando pokemon dados ok y entra a ella primera a que nosotros sea wow que bueno ya ponen tan fácil ok ok hay pokemon por aquí que eso no sinceramente oye una cosita no has oído algo a otro lado de la pared vamos a ver qué es ok chicos este es un pokemon es un moon espera un momento aquí hay un mundo ok vamos a obedecer suelta humo o nirico moon ok vale chicos pero quienes sois vosotros y que estáis haciendo que quienes somos somos miembros de equipo plama una organización que lucha día y noche para liberar a los pokemon de aquellos estúpidos humanos que los oprimen que pues estamos tratando de traer a dos pokemon una y musana es el misterioso hogar llamarlo humo o nirico o capaz de mostrar los sueños usando ese hogar podemos manipular dos sentimiento de la gente ya sexuos que sueñe que quieren liberar a dos pokemon ok vale chicos sencillamente que el número que ok así que venga empieza a soltar ese gas ahora y para eso que suelte humo o parteis a ese poco ok sencillamente alguna cosa no sé sencillamente como se dice es que no tendréis corazones que acaso no sois entrenador de pokemon pues si también somos entrenador de pokemon pero el contrario que nos vosotros que nosotros nosotros luchamos para libertad de los pokemon y liberar a dos pokemon significa que ganaremos combate y nos apoyaremos de ellos usando la fuerza y así es como vamos a liberar a dos vuestros que miguel ayúdame porque hay varios chicos vamos a tener una batalla con el equipo plama y pues bueno ok va a usar y va a usar lo que sería platra o sea que lo voy a vencer muy rápido sencillamente este está muy fácil de vencer ok vamos con nuestro penchín digo tepin o sea se trata que no sabemos que digo penchín solamente si en tempi pero bueno un golpe crítico lo debilitamos con un golpe o sea esencialmente que igual y pues bueno ok ok de qué caso de hacer su vehículo porque son jóvenes o que preparado lo siguiente sería yo ok va chicos vamos a tener una batalla con la siguiente que sería ella y pues bueno vamos a tener como digo una batalla con una de equipo plama ok a purion purion y pues bueno vamos a usar lo que sería para plan para canje otra vez para vencerlo solamente ok fallo su ataque o sea que vamos a usar un pacanje y lo vencemos o sea que pues ya lo hicimos se ha debilitado tepia ganado 123 de experiencia esto es una pesadilla ok chicos ganamos no me lo acuerdo que hemos pedido incluso siendo 2 pero no importa tenemos que hacerlo con el humor como sea ok ok de rápido suelta un humor ahora paren paren ahora mismo ok apareció alguien vosotros dos a que estáis jugando eh que cosa de vosotros el equipo plan mas nos proponemos libera los pokemon de los necios humanos y quien no puede compilete la voz eh pero esto no es el ganchi eh ganchi que cuando formó esta organización nos dijo que había que engañar a la gente para manipular con facilidad eh este no es el ganchi que nos castiga tan severamente cuando fallamos en aquel plan eh rápido vayámonos de aquí antes de que se calme ok chicos ok aquí aparece uno y aquí aparece otro pokemon eh ok pero que ese tan henshi estaba en varios sitios a la vez no se trataba de verdadero henshi verá eh entonces todo eso ha sido un sueño o no y entonces ese pokemon eh ah ok llegaron ehh 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 nos aguantaba mas asi que vine para aca al final o un musan ehh 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 musan ay sinceramente que no sé a veces cuando no me he dejado una pokebotsa para mi que han pagado? que ha pasado? ahora olisa fue que moona estaba por aqui luego pero el equipo plamas y despues moona vino y no sabemos si fue un sueño o no y junto entonces el equipo plasma ya veo asi que ehh sabieron que sus amigos musan que su revolucion estaba en peligro vino a su amigo ehh ehh hizo que se mate materializara en un sueño lo que se me fraque pero un momento y ok chicos ya me tenia entendiendo un poquito la historia esto es el humo onirico con ese humo por fin puede completar mi ventilacion porfavor pasa luego por casa de acuerdo? ok chicos vamos a ver ehh menuda lo que me ha liado porque no va vas a casa de orisa que que voy a hacer yo? pues creo que voy a buscar a los pokemon de antes ok chicos pues por aqui voy a dejar el video de hoy ya que ok tenemos una batalla antes de acabar ok es un pondeon osea no lo quiero entonces sinceramente no lo quiero ya tengo uno y no sube de nivel casi osea que no lo quiero sinceramente hui y acapamos y pues ahora si chicos por aca no se que haiga el fute probablemente ok como eran hay varias cosas por aqui vamos a intentar agarrar lo que seria esta pokebow y conseguimos una pokebow osea sinceramente y pues bueno chicos ahora si pues voy a dejar aqui el video de hoy ya de proximo seguimos desde aqui y pues bueno chicos si dejan su like comentan comparten el video con sus amigos y si aún no están suquitos se suscriben se agradecen mucho y nos vemos en el siguiente video adios 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 adios